Bienvenidos a Belenech Academy, yo soy el Ravino Tubia, estamos estudiando sobre las leyes de Lodzhen Horror. Lodzhen Horror se traduce en general como la mala lengua. Ahora bien, son tan amplias, tan largas, tan complicadas, que por lo menos hacer un pequeño, pequeño resumen. Hay un libro entero escrito por el Hofetzheim, así le decían, el libro se llama Hofetzheim justamente, la Ravimei Rizzo del Cagan, vivió aproximadamente año 1900. De vuelta, un libro entero solamente sobre este tema, que entre paréntesis, los jazidim no solemos estudiar demasiado esto, pero no importa, cerramos de paréntesis. ¿Cuál es la definición básica, simple de Lodzhen Horror, de mala lengua, como dijimos en la clase pasada? Cuando uno dice algo, relata algo con el objetivo de hacer sufrir a otro, de causar un daño a otro, de asustar a otro, o simplemente lo cuento porque es algo malo del otro y tengo un placer en contar esto, me encanta hablar mal de esto y del otro. Esto se llama Lodzhen Horror, tanto el que cuenta como el que recibe están mal, ya explicamos que aquella persona sobre quien están hablando también recibe un daño. Ahora bien, si una persona tiene el objetivo de ayudar al otro, por ejemplo, se lo cuento a un amigo para que le ayude a su amigo a mejorar, entonces ahí no se llama Lodzhen Horror, sino todo lo contrario, uno está ayudando a otra persona. A veces lo mejor es ayudar en forma directa y a veces lo mejor es ayudar en forma como un poco torcida, por así decir. Pero, ¿qué podríamos tener en mente como para decir, bueno, vamos a tomar una herramienta de evaluación si esto es Lodzhen Horror o no? Bueno, una historia de nuestros sabios. Ravan Gambleel tenía un esclavo, literalmente, se llamaba Toby. Este esclavo Toby era un tipo muy, muy inteligente, no era ningún esclavo tonto, por así decir. Y Ravan Gambleel lo utilizaba, por así decir, para enseñarle a sus alumnos diferentes conceptos. Y una vez, Ravan Gambleel, frente a sus alumnos, le dijo a Toby, anda a comprar al mercado algo bueno. Y Toby fue y compró una lengua de vaca para comer, qué sé yo, algo bueno, algo rico. Entonces Ravan Gambleel le dijo, anda a comprar una cosa que sea mala. Y Toby pensó, pero ¿qué quiere mi maestro? Que yo compro una comida podrida, comida mala, no tiene ningún sentido. Entonces pensó, 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 fue, compró algo al mercado y volvió. ¿Qué trajo? Una lengua. Entonces Ravan Gambleel, frente a sus alumnos, le preguntó a Toby, no te entiendo. Te pedí algo bueno, me traes una lengua. Te pedí algo malo, me traes una lengua. ¿Es bueno o malo? Entonces Toby le respondió con un versículo de Mishley, de Proverbios, en el capítulo 18, dice el versículo Moves behind be ad lotion, muerte y vida en mano de la lengua. Si la lengua es bien utilizada, mi maestro, pues da vida. Y si la lengua es mal utilizada, Dios le reguarde, puede generar muerte. Que no estamos hablando de muerte literal, sino literalmente un daño en otro. Esto es una historia, más allá de lo pintoresco de la historia, de Ravan Gambleel, etc. Y sus alumnos, lo importante de la historia es, de vuelta, ¿cuál es una herramienta bajo la cual, a través de la cual uno puede evaluar todo lo que dice? Entonces, pasémosla por esta herramienta y veamos, va a generar vida, va a generar algo positivo en mí, un sentimiento positivo, una idea positiva. En otros, un sentimiento positivo, una idea positiva, o va a generar todo lo contrario. Ni que hablar si abiertamente la intención es, como ya dijimos, causar daño, hacer sufrir a otra persona, asustar a otra persona, etc. Este es el asunto general, extremadamente general, del concepto de Lauschenhara, la mala lengua. Y, por supuesto, como ya mencioné y ya expliqué, esto se aplica a Bnei Noyaj, por lo menos como una cuestión racional y lógica, para tener una sociedad sana y buena, pues entonces no hablemos mal de lo demás. Y, por supuesto, como ya mencioné,